¡Candina! ¡Candina! Cada nuevo día los hombres y mujeres de nuestros campos se entregan a la noble tarea de trabajar la tierra para producir los alimentos que, aún en medio de la adversidad, deben hacer llegar a todos los panameños y así garantizar la seguridad alimentaria de todo el país. Estos héroes sin capa merecen el agradecimiento, la admiración y el apoyo de todo Panamá. En el Ministerio de Desarrollo Agropecuario reconocemos su valor y su empeño y trabajamos con ellos hombro a hombro para asistirles, ayudarles, darles estímulo y confianza. Por ellos, por los productores panameños, el agro no se detiene ni se detendrá. Apoyemos al productor nacional panameño. ¡Con orgullo, consume lo tuyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea Banca móvil InfoBos Y su billetera electrónica nacional, BEM para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá ¡Grande como tú! Nuestra producción nacional está en buenas manos. La mejor tecnología, un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. ¡Grande como tú! ¡Presenta! FTV Canal 5 El canal de lo bueno Presenta Una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Esto es Sector Rural Conociendo nuestro campo Acercándote a lo nuestro Bienvenido amigo televidente a una nueva edición de Sector Rural Hoy en un domingo cargado de información que nos abre esa ventana del mundo agropecuario y es así como nuestro recorrido arranca en la región chiricana específicamente en la comunidad de Cochea en donde nuestro amigo Luis Carlos Martínez mejor conocido como gringo nos abre la puerta de su ganadería de alta genética cebuina en donde durante muchos años ha dedicado recursos y tiempo muy valioso al desarrollo de una ganadería funcional tanto en carne como leche con raza especializada en ambos rubros para ofrecerle a los productores panameños animales tropicalizados que puedan responder a las necesidades de cada una de sus explotaciones En la tarde de hoy estaremos desde el Bajo Cerro con Gringo Martínez conociendo las razas brasileñas como Gucerá, Cindy, Nelor, Guir y Guirolando Sean todos bienvenidos a Sector Rural Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Martínez conocido como Gringo Martínez mi actividad siempre ha sido el ordeño y en este caso pues estamos trabajando con el guir lechero Gucerá lechero y Cindy nos encontramos en el corregimiento de Cochea en el lugar que se llama Bajo el Cerro esta es la finca aquí donde hacemos las inseminaciones hacemos colecta de ovocitos para los embriones y es el punto central donde trabajamos casi todo bueno, a mi me ha motivado desde que hace mucho tiempo hace alrededor de 35 años, la primera vez que fui a Brasil vi el guir lechero, el gucerá lechero y el guirolando y vi los cruces en ese momento cuando la gente todavía ni pensaba en el guir lechero ni en el guirolando, ahí empezamos a trabajar con el guir buscando un animal más rústico para este lugar de aquí abajo caliente porque aquí tenemos una humedad relativa de un 80-85% donde el ganado europeo, por muy productor que sea, no nos funciona entonces tuve que ir incursionando en el guir lechero con su cruce dicho de paso de Holting pero el F1, porque el F1 es el que funciona aquí abajo ya el 5-8 se pone un poquito con problemas de estrés calórico, de garrapata y un poquito también de problema con la producción lo mismo que el guirolando 3-4 entonces lo que debemos usar aquí en la tierra baja ya sea de aquí el Chiriquí o el arco seco a suero es el guirolando F1 o el gucedá cruzado con paro suizo o con Holting F1 para obtener mejores resultados no, eso es, ponen en duda porque no conocen yo pienso que no conocen porque muchos hablan de que el guirolando no funciona que el guirolando no funciona, los he escuchado decir pero nunca le he visto una vaca a Holting para sacar un ternero guirolando ni nunca les he visto una vaca a Guir para sacar un ternero guirolando entonces yo no sé cómo dicen que no funciona si funciona, lo que pasa es que hay que hacerlo bien hecho y no todo el mundo hace yo no soy el que hace las cosas mejor pero trato de hacerlas lo mejor posible hombre, el temperamento es manejo el temperamento es manejo si tú encierras la vaca todos los días si la ensalitras si la persona que la maneja la trata bien la encierra, la amarra todo se llama manejo ah no, que el guirolando se acorta en su producción de leche no se acorta en su producción de leche siempre y cuando busques una buena vaca Guir y un buen toro Holting o busques una buena vaca Holting y un toro Guir que sea bueno transmitiendo esas características bueno, en el tema de carne yo trabajo otras razas, trabajo como trabajo el Tabapuá trabajo el Nelor Mocho ahora mismo estoy con el Nelor Manchado y trabajo el Brahman yo te podría decir que mi experiencia me gusta más el Tabapuá porque es un animal más rústico para mí, esa es mi opinión no es que estoy denigrando el Brahman el Brahman es bueno y en su lugar el Brahman es bueno pero en este lugar que las tierras son bastante secas son secas, los veranos son secos los pastos se secan mucho el Tabapuá es un animal que me resulta mejor porque siento que su fertilidad es mayor dan un poquito más de leche para el becerro y es más rústico si lo podemos llamar es más rústico siento que es un poco más rústico que el Brahman bueno, el Sindhi el Sindhi prácticamente es una raza originaria de los semidesiertos de Pakistán de los semidesiertos de Pakistán es una raza que se trajo a Brasil se ha desarrollado mucho en el nordeste brasileño que es un semiárido con unas precipitaciones cuando menos llueve cuando menos llueve, llueve en 100 milímetros y cuando más llueve al año son 500 milímetros donde hay que alimentarlo con penca de palmas forrajeras y otros pastos que sean resistentes a la inclemencia del verano del nordeste brasileño y siento que la población ganadera Sindhi ha estado creciendo por su rusticidad sobre todo es un animal que lo que te come los forrajes de mala calidad te los transforma en carne y leche es un animal que está preñado está parido dando leche con un ternero al pie y rápidamente se preña y ese es un tipo de animal que necesitamos para estas zonas que son bastante difíciles con veranos largos para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales facebook, twitter, instagram o youtube búscanos y dale like a sector rural en breve regresamos con sector rural gracias a hola soy Ariel su asistente virtual de Banco Nacional de Panamá puede escribirme al whatsapp estoy a su disposición para atender sus consultas escogiendo las siguientes opciones 1. horario y ubicación de sucursales 2. preguntas frecuentes 3. soporte de banca en línea y banca móvil 4. banca de oportunidades 5. alivio financiero estoy para mejorar la experiencia de atención al cliente recuerde contactarme al 6509-5151 Banco Nacional de Panamá grande como tú nosotros seguimos cosechando el agro no se detiene para que a ti ni a tu familia no le hagan falta a los alimentos porque estamos trabajando de sol a sol estamos trabajando de sol a sol el sector agropecuario continúa trabajando por ti los productores estamos trabajando para la seguridad alimentaria del país apoyemos al productor nacional panameño con orgullo consume lo tuyo ¡ah! ¡ah! este programa que hoy se va a estar haciendo entrega de estos 20 toros lecheros forma parte de los 1500 toros que se van a estar entregando para completar ese ciclo durante este año que es parte del compromiso que ha hecho el señor presidente laurestino Cortés estamos haciendo un esfuerzo para apoyar el sector lácteos teniendo animales que puedan realmente tener la actitud lechera en estos lugares que son tan cálidos que son tan calurosos y estamos teniendo buenos resultados muchas gracias al presidente al ministerio por comernos en cuenta es la primera vez que participo del programa y me parece buena la iniciativa para la incrementación y mejoramiento genético de los atos de pequeños productores a nivel nacional vale la pena resaltar que el enfoque del presidente Cortés y de su equipo de gobierno ha sido de garantizar la competencia leal con los productos que nos vienen de afuera eso es evidente y eso es reconocido por el sector agropecuario en general chapa adelante con esta alternativa del presidente viendo los pequeños productores con asumir usted no tiene que agradecernos los que estamos en la mesa de enfrente le agradecemos a cada uno de ustedes que están sentados en la silla principal nosotros nada más somos servidores públicos muchas gracias por permitirme a nosotros servidores José Antonio el hombre aquel con rango de subteniente ascendido finalmente a teniente coronel fue tan grande en su papel y valioso en su trajín que en Perú a este paladín héroe se le considera por las batallas que hiciera de Ayacucho y de Julio combativo se le ve cuando la ley representa y a Juan Ursuru lo enfrenta en Río Grande de Coflé jefe militar lo fue y cuando se retiró diputado resultó por el cantón de Natá igual que el de Panamá don José Antonio Tiro 140 años de la ciudad de Peronomé el señor gobernador el equipo de gobierno y los miembros fundadores de la medalla de condecoración presidente Juan de Mota Naruzelmena nos han distinguido con esta condecoración que la recibimos en nombre de todos los funcionarios del sector agropecuario panameño que han dado la talla en este momento de todos los productores que han podido mantener los niveles de producción en esta crisis así que esta condecoración la recibo en nombre de todo el agro panameño en este momento nos sentimos doblemente comprometidos para echar adelante para seguir apoyando el sector agropecuario defendiéndolo garantizando la soberanía agroalimentaria y el abastecimiento de alimentos para el país así que muy honrados y muy comprometidos también con Panamá y con todos los panamericanos Bolívar Lucho y libertad proclamó en el suelo americano grande héroe gocle sano don José Antonio Piro gracias por un gobernador por hacerse parte de esto estamos de vuelta con más de Sector Rural seguimos con más de Sector Rural en la tarde de hoy continuamos desde el Valle de la Luna con nuestro amigo Gringo Martínez que nos da un recorrido por el mundo de la ganadería cebuina en la cual él ha incursionado de manera exitosa a través de la alta genética especialmente en razas lecheras como el Guir y el Guirolando en esa misma línea Martínez ha ampliado su oferta genética con razas brasileñas doble propósito como el Gucerá en la cual Gringo está trabajando con el desarrollo de la línea lechera también en otras razas brasileñas que no son comunes en nuestro país como el Cindy pero las cuales ofrecen grandes ventajas para los productores de zonas calientes o tropicales en donde se necesitan animales tolerantes y resistentes al calor y a los parásitos tanto externos como internos para así de esta manera optimizar cada uno de los recursos que se tienen a disposición en nuestros agronegocios Bueno, es que en realidad a mí me gusta la ganadería cebuina para mí todas estas todas estas razas vienen a contribuir al mejoramiento del productor nacional sobre todo de las áreas más difíciles del país como el arco seco azuero el guserat es un animal que también que sobrevivió sobrevivió a las inclemencias de la fuerte sequía en la India y allá prácticamente fue por selección natural que sobrevivió el más fuerte era el que sobrevivía y son los animales que tú ves sobre todo que tú ves en el nordeste brasileño en las áreas secas el guserat el cindy y otra raza que no te he hablado que es el peduro corraleiro que también tiene que hacer sus funciones yo manejo yo más que nada trabajo con guserat lechero escojo los mejores toros de Brasil que están en el ranking ahora mismo ahí ves un poco de terneras hay como 6-7 terneras que son hijas de remanso que es el toro número uno de Brasil ahorita no sé si va a seguir siendo el toro número uno buscando la leche yo es un animal sumamente pesado y también tengo una línea pero más pequeña son mucho menos cantidad línea de carne que también te da leche pero es más trabajada hacia características económicas de carne todavía no estoy incursionando en el curgusolando voy a quedarme en la raza pura más adelante haré algunos cruces de halting con guserat para sacar el F1 pero todos esos cruces F1 o sea 50% guserat y 50% halting bueno yo también estoy haciendo algunos cruces de gear lechero con cimental flex media sangre vaca vaca gear pura toro cimental flex para sacar una media sangre cimbra se puede llevar o en Brasil le dicen cimbrasil creo que es para esa esa F1 volverla a inseminar con un toro gear para sacar una ternera un cuarto cimental tres cuartos gear después de eso es un proceso largo después de eso vuelvo y le meto un toro cimental flex para producir un 5 octavo cimbra un 5 octavo cimbra un 5 octavo perdón un 5 octavo cimbra un 3 octavo gear para producción de carne y producción de leche buscaría vacas para la producción y toros para la comercialización porque aquí nuestro productor también necesita sacar una vaca que le dé leche y un ternero que lo pueda vender para 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 de buena calidad el mercado es para lo que para la que para lo que la persona quiera porque uno no le puede decir a la persona métete en esto es lo que la persona y siempre va a haber un productor que anda buscando algo similar pero que no lo encuentra porque no lo hay bueno yo te diría que todas esas razas son buenas el el pardocizo el holting que hay pardocizos buenos en provincias centrales hay holting bueno en provincias centrales hay jersey en provincias centrales un lugar que es bastante difícil a veces hay hasta siete meses de sequía yo pienso que ellos deberían trabajar con el F1 ya sea pardocizo cruzado con con cebuino pero que sea cebuino de líneas lecheras no cebuinos de líneas de carne holting con cebuino lechero y hasta la jersey la pueden cruzar con el cebuino lechero es más yo voy a hacer unos ensayos ahí de vaca Cindy con toro jersey para sacar un cruce que le llaman en Brasil sin jersey algo más o menos parecido sin jersey es una vaca baja muy resistente y muy productora de leche con índice de grasa muy aceptable con índice de grasa muy aceptable y proteína y todo buscando todo eso en ese animal entonces una vaca pequeña que te come menos y que te produzca bastante ahora esto esto que yo hablo lo podrán entender algunos productores otros productores no lo van a entender ¿ves? y esto y otra me gusta esto trabajo en esto porque creo que lo entiendo lo único que tú tampoco puedes coger a los productores y tratar de meterle estas cosas en la cabeza porque son personas que vienen de muchos años trabajando de esa manera para de pronto cambiarle el sistema pero si sería bueno que se les vaya explicando a través del Mida a través de estas instituciones que puedan ayudarlos a buscar a buscar como a buscar este unos animales de mejor producción para ellos en breve regresamos con sector rural gracias a hola soy Ariel su asistente virtual de Banco Nacional de Panamá puede escribirme al whatsapp estoy a su disposición para atender sus consultas escogiendo las siguientes opciones 1. horario y ubicación de sucursales 2. preguntas frecuentes 3. soporte de banca en línea y banca móvil 4. banca de oportunidades 5. alivio financiero estoy para mejorar la experiencia de atención al cliente recuerde contactarme al 6509-5151 Banco Nacional de Panamá grande como tú estamos de vuelta con más de sector rural estamos de vuelta con más de sector rural en la tarde de hoy nos encontramos en la provincia de Chiriquí específicamente en la comunidad de Cochea en donde nuestro amigo Gringo Martínez nos abre la puerta de su ganadería para conocer lo que ha desarrollado genéticamente con razas puras especialmente razas cebuinas que responden a las necesidades de los productores panameños razas como el guir y el guirolando que son razas especializadas en leche y que responden perfectamente a producciones que esperan los ganaderos sean aceptables para hacer rentable su actividad es así como Gringo hoy día participa del programa Un Mejor Cemental que desarrolla el gobierno nacional ofreciendo su genética a estos pequeños productores que día a día buscan incrementar su producción en estos pequeños atos ganaderos Martínez también nos habla de cómo el gobierno ha logrado proteger a los productores de leche mediante medidas que salvaguardan la producción a través del control de las importaciones a nuestro país acciones que los ganaderos ven con buenos ojos sobre el desempeño que hoy día lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en pro del sector productivo de este país oye yo te diría que el presidente el ministro y su equipo creo que han estado haciendo se han preocupado más por el productor en este periodo de este gobierno que tenemos e incluso como lo dije en otras ocasiones de este gobierno hacia atrás o de los periodos para atrás hemos llevado palos cerrados al productor las importaciones insumos caros nos han tratado mal los otros gobiernos porque todo ha sido importación en detrimento de todos los productores no te estoy hablando del sector lechero de todos los productores en general por sinicultor carne leche arroz entonces creo que este gobierno con toda la pandemia que tenemos creo que lo ha estado haciendo bastante bien y ojalá pase esta pandemia porque pienso que lo haría mucho mejor ahora habrán muchas personas que no estarán de acuerdo con mi declaración y necesitan es que este gobierno les abra las importaciones para poder beneficiarse ellos y que el productor panameño se joda esto que se ha hecho que se ha hecho de bloquear la entrada de leche de Costa Rica a Panamá ningún gobierno se había atrevido a hacerlo y creo que lo está haciendo con las armas legales necesarias para decirle hey aguanten un poquito vamos a revisar esto vamos a ver esto porque esto está mal y está nos está perjudicando a nuestros productores se ha podido los productores los productores de leche graduada y todos los productores están incrementando la producción de leche me he dado cuenta que hay personas que quieren y que quieren incursionar en las lecherías que quieren incursionar en las lecherías y todo esto es en beneficio del productor del productor del sector primario espero que el gobierno durante los tres años que viene siga trabajando de esa forma ahora lo que si no sabemos es que el gobierno nos va a tocar y eche todo esto para atrás empiecen las importaciones y empecemos los productores de nuevo a estar con los problemas que tenemos que no es que se hayan resuelto todos los problemas porque los problemas están hay que ver que voluntad tiene este gobierno para seguir resolviéndolos oye si el proyecto es muy bueno se está el proyecto del mejor semental viene de hace muchos años el presidente cortizo se ha esmerado en poner mejor animales de mejor calidad al consumidor o sea al pequeño productor Holting Pardo Suizo Jersey Guir Guirolando y se ha esmerado por escoger animales que sean de más calidad para entregárselos a los productores ese programa y creo que si los gobiernos siguen con este programa poco a poco vamos a ir incentivando la producción de leche espero que lleguemos en un momento con este programa a ser autosuficiente en la producción de leche si lo podemos hacer el gobierno está interesado en otros programas de embriones de importación de ganado lechero de Estados Unidos pero ese para las tierras altas para acá para las tierras bajas tendríamos que trabajar con ganado F1 ya sea con embriones darle novillas o vacas preñadas al pequeño productor con embriones para que empiece a tener las semillas y enseñarlos cómo tienen que manejarse esos cruces porque se le puede entregar eso pero si no se le enseña cómo se manejan los cruces tampoco se va a hacer nada esto del mejor semental en carne y leche vamos a ir superándonos y espero que llegue un momento esto no es fácil tampoco esto no es de un año para otro pero si se llega se logran hacer las cosas bien vamos a llegar a un momento que vamos a ser autosuficiente en estos rubros ahorita ahorita mismo hay creo que 6 o 7 toros guir toretes porque no son toros toretes nuevos de guir lechero porque es que no hay tanto guir lechero porque la gente se los va llevando nuevos llevan unos animales de muy buena calidad de semen de brasil de buenos toros de toros probados como calica panamá de cubera y otros sin fin de toros que tengo y en guirolando pues también con semen con vacas con vacas sacadas aquí guirolanda 5 octavos con toros 5 octavos eso va a ayudar mucho a las personas y no nada más son los toros guiri y los toros guirolando está el holting como te digo de tierras altas que algunas personas lo necesitan está el pardo suizo que algunas personas lo necesitan está el jersey que algunas personas todo lo que es animal europeo lechero funciona en nuestro sector para hacer los diferentes cruces y todos los animales que son cebuinos lecheros también contribuyen al mejoramiento genético lo único que hay que explicarle al productor como llevar los cruces para poder que tengan unos resultados buenos mira todos los que estamos en este en este trabajo todos los días siete días a la semana treinta días al mes treinta y un día al mes todo lo que lo que queremos es trabajar que los diferentes gobiernos nos apoyen a trabajar y a producir que se nos pague nuestro producto al precio que se merece al precio que merecemos y nosotros aquí no nos queda otra cosa que echar para atrás aquí no podemos colgar los guantes aquí tenemos que seguir trabajando ahora si este gobierno al menos vuelvo y te repito nos ha estado apoyando hay que ver que va a pasar con los que vengan el sector agropecuario tiene que seguir produciendo y tiene que seguir consumiendo lo que nosotros producimos para que todo lo que producimos le dé la vuelta a la economía nacional que la economía nacional se beneficie y todo ese dinero que da vuelta quede dentro de Panamá no que con las importaciones de arroz de leche tenga que salir ese dinero para afuera que nunca regresa entonces tenemos que apoyar al sector agropecuario para que la economía crezca con el sector agropecuario y ustedes bien lo saben que aquí lo que lo que ha mantenido la economía ahora en esta pandemia es el sector agropecuario es el único aunque se le hayan pagado los precios no como debe ser es el sector que ha caminado durante la pandemia porque todos los otros ustedes saben cómo están eso es lo que le puedo decir en breve regresamos con sector rural gracias a hola soy Ariel su asistente virtual de Banco Nacional de Panamá puede escribirme al whatsapp estoy a su disposición para atender sus consultas escogiendo las siguientes opciones 1. horario y ubicación de sucursales 2. preguntas frecuentes 3. soporte de banca en línea y banca móvil 4. banca de oportunidades 5. alivio financiero estoy para mejorar la experiencia de atención al cliente recuerde contactarme al 6509-5151 Banco Nacional de Panamá grande como tú estamos de vuelta con más de sector rural bueno amigos de sector rural programa muy importante en nuestro amigo y hermano y vecino país de Panamá yo soy Alfonso Uribe Torres productor y director del programa El Mundo del Campo del canal RCN que también tenemos algo de cobertura en su país igualmente el canal internacional Nuestra Tele un saludo desde Uberaba donde nos hemos encontrado con este personaje muy importante que su misión en el mundo es mostrar las cosas buenas que hace la gente del campo que es una misión importantísima y sobre todo el tema es más social y de responsabilidad en la seguridad alimentaria de nuestros países la invitación es sigan en el campo trabajen en el campo valoren el campo valoren los campesinos y más importante aún valoren este tipo de programas que como dije hace un segundo muestra solamente las cosas buenas que hace la gente del campo gracias por ver el tema y más gracias por ver el tema para todo mundo ir para casa de una boca aloja 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!